Todos recordamos lo que fue la ciudad de Paranasi a fines del año pasado. Nosotros teníamos como objetivo, como decisión política, abordar este, uno de los servicios más importantes, el de la recolección de residuos. Tal vez un servicio pilar de los servicios que debe brindar el municipio. En la medida que una municipalidad no puede recoger y disponer los residuos de manera eficiente, pierde credibilidad y también pierde autonomía para proponerle a la sociedad desafíos colectivos. Así que desde el primer momento pensamos una reestructuración profunda en la recolección de residuos. Llevamos adelante una planificación, un plan también de inversión, 100% producto del esfuerzo de los tributos, de las tasas municipales y un servicio que se reestructura. Se han redefinido los circuitos, se ha incorporado tecnología, equipamiento, se ha hecho una preselección y una capacitación de empleados municipales para, bueno, brindar un servicio diferente que va a pasar a estar conformado por 36 sectores con un control permanente. Los mismos vecinos van a poder ingresar en nuestra página y poder ver en qué horario y quién conduce el camión concretamente y qué va a ser la recolección de los residuos. Se va a lograr eficiencia, se va a lograr un mejor servicio y bueno, de alguna manera es lo que la ciudad de Paraná se merece. Tener un servicio de recolección de residuos como merece una capital de provincia como es la ciudad de Paraná, todos merecemos vivir mejor. Son 11 camiones cero kilómetros, 10 de carga trasera y uno de carga lateral y mil contenedores plásticos que se van a distribuir paulatinamente en las próximas semanas. Con las cinco unidades que actualmente tiene el municipio de la ciudad de Paraná va a estar empezando su funcionamiento este sábado, primero de agosto. El personal es 100% municipal, personal municipal de carrera que hemos ido seleccionando en las distintas unidades. Es personal, como decía el intendente, que se ha estado capacitando, que se le propuso esta nueva forma de trabajo y que también voluntariamente y con mucho entusiasmo se han sumado a esta nueva propuesta. Gracias por ver el video.